Hay que decir que, pese a la situación climática del país ante la tormenta Fred, las autoridades de Sánchez Ramírez continúan saneando esta demarcación con el sacrificio de cerdos por la peste porcina. Según explicó la gobernadora de esta provincia, Cristina Rodríguez, ya superan los 6.000 animales sacrificados. Nosotros no nos hemos detenido. La situación porcina que nos embarga, tenemos que dar el frente. Y los equipos están trabajando porque aquí no han caído grandes lluvias. Ayer tarde cayó un fuerte aguacero de un tiempo más o menos, pero luego simplemente han caído llovizna. Aquí no hay grandes males, por lo que hoy también nos abocamos temprano a hacer un recorrido en los sitios que tenemos vulnerables. Varias brigadas son desplegadas para la ejecución de la medida en busca de erradicar la enfermedad que está afectando a los cerdos.